TikTok subirá la edad mínima para la transmisión en vivo en la plataforma de 16 a 18 años a partir del próximo mes. Una investigación de la BBC encontró cientos de cuentas activas desde campos de refugiados sirios, con niños pidiendo donaciones. Algunos recibían hasta mil dólares por hora, pero cuando retiraban el efectivo, veían que TikTok se quedaba con hasta el 70%. En el futuro, solo los adultos podrán enviar obsequios virtuales o acceder a las funciones de monetización, dijo TikTok. La app también anunció que, en las próximas semanas, solo permitirá a los usuarios adultos realizar transmisiones en vivo. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y Google, propietario de YouTube, tienen una edad mínima de transmisión en vivo de 13 años, y ya permiten a los usuarios restringir el contenido que cargan por edad. Durante cinco meses, la unidad de desinformación global de la BBC, el servicio árabe de la BBC siguieron más de 300 cuentas de TikTok que transmitían en vivo desde el noroeste de Siria. Las reglas de TikTok dicen que el usuario no debe solicitar obsequios directamente, y debe evitar el daño, el peligro o la explotación de menores en la plataforma. Cuando la BBC utilizó el sistema integrado en la aplicación para denunciar 30 cuentas en las que aparecían niños pidiendo limosna, TikTok dijo que no se habían violado sus políticas en ninguno de los casos. Después de que la BBC contactara a TikTok directamente para recabar comentarios, la compañía prohibió todas las cuentas. TikTok dijo que este tipo de contenido no estaba permitido en su plataforma, y que su comisión por obsequios digitales era significativamente inferior al 70%, pero aún no ha confirmado la cantidad exacta. TikTok es la aplicación de redes sociales de más rápido crecimiento en el mundo. Con información de la BBC Mundo, para TV Hispana desde San José Costa Rica, Rodrigo Mora.